Nosotros estamos en otro lugar que tenemos turismo y en una actitud más grande, por ejemplo en Las Vegas, tenemos más de 45 millones de visitantes para el año. Nosotros estamos en un lugar que tenemos un cuerpo especial. En la región, por ejemplo en San Domingo, tenemos varios retos para la protección de visitantes. También tenemos un cuerpo especial dedicado a la protección del turismo. Lo que hemos mencionado en el pasado, por ejemplo en Orlando, tenemos millones de visitantes para el año. No hay un punto estratégico, cada vez en la parte de mi no hay patrullo en estacionar. Y es que está poniendo el tiempo de respuesta, el tiempo de la policía responder y con su primera presencia por una indicación que tiene protección de antemano para la prevención. Y es que está promoviendo el saque de la policía en la punta estratégica. Así que no hay más, me voy a presentar todo el turismo. Me voy a presentar un plan integral para poner el certificado para mejorar la protección y prevención de la criminalidad. Por lo que está tratando bastante, y también hay un plan de protección en todo el caso. Voy a presentar que no existe un plan, pero lamentablemente la justicia que no va a cumplir cinco años, acaba en la gobernación, pero el mejor plan es que tiene, que está pegando el sueño y no tiene fin para el sueño. Seguramente, donde es parte de lo que está tratando de vigilancia, de este aspecto de posicionar la policía en la patrulla en el punto estratégico, también hay un plan de cooperación con el plan de seguridad del propio hotel, y también hay que coordinar, porque ahora hay que basarse en información para que los hombres viajan y los hombres no se realizan, pero la policía, por ejemplo, trae a los hombres en el centro de la policía en el punto de vista de la policía, que hay información que hay, de ciertas formas, de antemano y de acto para prevenir la criminalidad, o sea, cuando algo pasa y hay una indicación para que lo pueda comentar. Lo que me está pensando es que la justicia actual, en todo caso, nunca tiene una visión para lo que está tratando de combatimiento y criminalidad, y ahora, para colmo, la criminalidad que no va a cumplir más y más molestando a los hombres en el centro, y falta un plan, cinco años que está trabajando, y no aparece un plan concreto, entonces, ahora, no se repara con lo que está tratando de gobiernos en totalidad, lo que está en el centro de encargar con el turismo, que es más que está pensando en el desarrollo lamentable de la justicia, pero, primordialmente, la responsabilidad de la justicia, que en el final del día va a decir que la prevención y la prevención de los crímenes va a resultar. Seguramente, por lo que está tratando de un área, es un tópico de protección de nuestros visitantes, pero también, en totalidad, protección de nuestra población. Entonces, en el final del día, los visitantes, las personas que llegan a nuestro suelo, y merecen protección para lo que está tratando de prevención y combatimiento de la criminalidad, y lamentablemente, ahora, la gente tiene una dimensión que el turismo está en el sentido de más y más.